El radar fijo, atención, reduzca a menos de 70 kilómetros por hora, reduzca. El radar fijo, atención, reduzca a menos de 70 kilómetros por hora, reduzca a menos de 70 kilómetros por hora, reduzca. El radar fijo, atención, reduzca a menos de 70 kilómetros por hora, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radar fijo. Atención. Gracias por ver el video.